Hoy día vamos a hablar de lo que tengo planificado para la VOO EPIC TRAIL 2018 Si es que no da tiempo porque nos quedan 6 semanas, así que a correr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días mi gente! ¡Muy bienvenidos a mi canal de YouTube! Como ya sabéis, al principio de este canal hice un vídeo que se trataba de objetivos Uno de ellos era hacer la VOO EPIC TRAIL ¿Qué es lo que pasa con esta carrera? Esta carrera me tiene enganchado Porque en el 2016 fue mi primera carrera Una carrera la cual sufrí bastante Era mi primera media maratón No había hecho ningún maratón, no había hecho ninguna carrera anteriormente Y nunca me había montado en ninguna aventura de meterme en una maratón Y colocarme un dorsal y salir a correr con un montón de gente En este año, en el 2018, lo que voy a hacer es ir a esta media maratón De aquí en adelante me quedan hasta el 30 de junio, que es cuando se celebra Unas 7 semanas, 6 semanas más o menos Entonces con lo cual hay que meterle mucha, mucha caña Pero no es esto lo que quiero hablar con vosotros Luego pasaremos a los entrenamientos Lo que quiero hablar con vosotros ahora mismo Es lo que me pasó en esa 2016 Si veis mi cara Veréis que tengo una cara de congestionado De qué coño estoy haciendo aquí De por qué me he metido Pero luego tengo una cara de Me ha encantado esta Y las cosas que pasaron en esta carrera fueron también bastante, bastante increíbles Espero que mi colega me dé permiso para decir su nombre Se llama Jordi Pondré foto aquí, si me deja Y Jordi no había corrido ninguna carrera en su vida Jamás Aquí viene la historia Jordi llega y llega diciéndome que ha venido con un compañero que ha conocido El BlaBlaCar Este chico, vamos a ponerle el nombre, se llama Marc ¿Vale? Le dijo, yo venía con otro compañero Pero mi otro compañero se ha rajado, no va a competir ¿Quieres competir tú? Le dijo, vale El tío lo escribió Cuando Jordi y yo nos vimos Me comenta, no te lo vas a creer Pero voy a correr en la carrera ¿What? Resumen de Jordi Es montañero de primera No hay nadie que le gane subiendo picos El tío es un crack Pero nunca ha corrido de montaña Muy bien, pasa el día Perfecto Cenamos todos juntos y tal No nos creemos Nos reímos Risas Y el tío se presenta conmigo a las 5 de la mañana Salíamos creo que a las 6 de la mañana Salimos corriendo Yo, que era una de las personas que iba preparado Me quedo por detrás Iba un ritmo muy tranquilo Y he dicho, voy a relajarme Voy a poner el freno Porque luego no me quedan subidas Y luego en la bajada tiro Al llegar al primer avituallamiento Que creo que era el tercer kilómetro O algo por el estilo Jordi ya se había esfumado Sigo corriendo Llego al segundo avituallamiento No lo veo La cuestión es Que desde el segundo avituallamiento Ya se empezaba a ver lo que eran Las faldas de la montaña ¿Vale? Jordi llevaba una sudadera O un suéter de color fosforito Fosforito, fosforito Creo que era el único que llevaba Una sudadera de color fosforito Cuando miro hacia las faldas Lo logro ver Y el tío iba Ya casi por la mitad de la espalda O un poco más arriba de la montaña Increíble La cuestión es que llego al pico Congestionado Totalmente destrozado No podía con mi alma Me faltaba el aire por todos lados Cuando llego arriba Es que no me lo creo Me tiro fotos con el avituallamiento Me tiro fotos con los cacahuertos Que me habían dado Con el agua que me habían dado Me tiro fotos con el pico de Adaneto Me tiro fotos con todo ¿Vale? Sigo por la cresta Sigo bajando Por supuesto A Jordi tampoco lo conseguía ir Porque ya el tío iba bajando Increíble La cuestión es que llego al meta Digo Sí, lo he logrado Pero tú lo has logrado también ¿Cómo coño lo has hecho tú? Has llegado antes que yo Tío Y no has entrenado ni nada Y me dice el tío Me suelta No he parado En ningún lugar Porque Si paraba No lo lograba Aquí estamos en meta Y por eso Para mí esta carrera es Para mí es épica Y si pudiera Y si puedo Cada año voy a tratar de ir El 2018 voy a ir Tampoco vamos a ir en plan competición Vamos a ir en plan tranquis Vamos a tratar de grabarlo todo Y de verlo Pero nos vamos a preparar para ello Y para esto tengo Esto de entrenamiento Que he grabado Para que vosotros lo veáis Pues ya habéis visto ya Lo que es el entrenamiento Que tengo preparado A ver Todo esto es solamente una semana Pero esto se va a ir poniendo Un poco más duro según vayamos adelantando ¿Vale? De aquí a 7 semanas Tenemos que estar preparadísimos ¿No? O preparadísimos no creo que estemos Pero Bastante aceptable ¿Vale? En una condición bastante aceptable Y bastante Buena Para poder afrontar Lo que es la Buffet Peak Trail Son 26 kilómetros esta vez Ya no son 21 O sea con lo cual Ha subido Jordi no nos va a acompañar esta vez Rayos Porque me gustaría ver Por cierto Lo que no os dije A Jordi Sí había terminado Pero cuando terminó Terminó con unos pedazos de ampollas Para ese entonces También trabajábamos juntos Y Jordi terminó yéndose A Portugal Porque estábamos haciendo un proyecto Entre los dos juntos Y terminó yéndose Con unas ampollas Que daba miedo En cada pata Prácticamente le dijeron Que no podía viajar Pero bueno Al final el tío es un crack Y pudo viajar Chicos os quiero mucho ¿Vale? Vamos a seguir con el entrenamiento Y nos vemos en el próximo capítulo Por favor Manteneos aquí Aseguraos de que la gente vea esto Si conocéis a un montón de gente Que corre Gente que le gustan los bloggers Gente que le gusta la vida diaria Gente que le gusta el entrenamiento La cocina No os tengo que decir nada ¿Verdad? Ya sabéis lo que tenéis que hacer Decirlo Pasarle el vídeo No pasa nada Suscribíos Darle a like si os gustó Y nos vemos en el próximo capítulo Os quiero Ah, por cierto Recordad La montaña no es el sopa Este Hay un poco el dicまで No es el sopa Así que ya no es el Literacy El auge Es el sopa No es el misterio